Hola a todos, hoy les voy a continuar con el tema de las señales biomédicas. Entonces vamos a ver lo que es la señal electrocardiográfica, el electrooculograma y el habla. Empecemos con las señales electrocardiográficas. La electrocardiograma es la manifestación eléctrica de toda la actividad contractil del corazón. Ustedes muy bien saben que el corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Y este movimiento que manifiesta el corazón, que si lo vemos en términos de ingeniería es una bomba, entonces esta actividad del corazón puede ser grabada a través de electrodos superficiales en el pecho y en las extremidades. También depende de cuántos lados del corazón estén observando. Y esto repercute pues en la cantidad de señales que ustedes obtengan. ¿Quién fue el que inició todo esto? Pues fue Willen Einhofen, que inventó el primer electrocardiograma que se podía utilizar. Y esto fue en el año 1903. Entonces, esta es una señal que ustedes han visto por todos lados, en la televisión, en películas, en muchos sitios. Hay gente que se lo tatúa también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta señal, tal como la vemos, esto que vemos aquí, es un solo pulso, un solo latido. Y está compuesta pues de diferentes intervalos que componen la señal. Entonces, si vemos aquí la onda P, que es como se llama a esta pequeña onda que inicia con el pulso, que pues registra la despolarización auricular del corazón. Ya les voy a mostrar ese movimiento que significa. Tenemos el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, que viene siendo este complejo, o sea, QR y S. Tenemos este pico en la señal. Y tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular, que es esta pequeña onda que vemos aquí. Y dependiendo de lo que ustedes necesiten en la aplicación que estén realizando, necesitarán ya sea las ondas o el complejo QRS o secciones de esta señal. Aquí vemos intervalos PR, tenemos el segmento PR aquí también, que es donde termina la onda P e inicia la R. Tenemos el segmento ST y el intervalo QT. Entonces, depende de lo que necesiten de ahí. Otra cosa que obviamente esta señal se utiliza para diagnosticar ciertos problemas que pues están afectando el ritmo normal del corazón. Esto era lo que les quería mostrar. Aquí vemos un pequeño GIF que es bastante útil viendo ese movimiento del corazón, ya que como ingenieros es posible que no estemos familiarizados con esto. Acá arriba vemos la onda que se forma dependiendo del movimiento que está realizando el corazón. Aquí vemos la onda P, el complejo QRS y termina con una pequeña onda que es la onda T. Y entonces, ¿qué vemos? Tenemos la despolarización auricular que es por donde inicia la señal que son estas, las aurículas que se encuentran aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, cuando inicia la señal es cuando esta parte de aquí del corazón se contrae porque está lleno de sangre. Esta de aquí es la que está desoxigenada y esta es la que ya tiene oxígeno. Esto que hace que cuando se contrae esta parte, debido a las señales eléctricas, se contrae y lleva esa sangre que tiene en esta cavidad de aquí, la lleva a la cavidad que está aquí más abajo. Cuando llega allá, el corazón lo que hace es bombear esa sangre que está en esta cavidad de aquí hacia el resto del cuerpo. Ya sea para llevarlo a los pulmones, como sería esta vena de aquí, lo lleva a los pulmones, perdón, esta es arteria pulmonar. Esto lo lleva a los pulmones para oxigenar la sangre y esto vuelve otra vez al corazón. Aquí lo que vemos es que el mayor esfuerzo o el mayor movimiento que realiza el corazón es durante el bombeo de la sangre de esta zona hacia el resto del cuerpo. Esto también a qué se debe? A que la sangre tiene que recorrer todos los rincones del cuerpo, todas las venas, todas las arterias, todo eso. Y necesita ir recorrer grandes distancias y también ir en contra de la gravedad. Entonces, si nos damos cuenta, ese mayor pico que tiene la señal, que es el complejo QRS, se obtiene es por la contracción de esta parte del corazón cuando ya está llevando al resto del cuerpo la sangre. Como les decía hace un momento, el electrocardiograma se utiliza para detectar las diferentes arritmias que se pueden presentar en los pacientes. Y bueno, ¿qué es una arritmia en general? Pues es una perturbación en la actividad rítmica que tiene el corazón y puede ser causada por diferentes enfermedades, diferentes patologías, por unos patrones que lanza normalmente el nodo sinusal. En la plataforma les voy a compartir un link a un video donde se puede ver las diferentes señales que se detectan de un paciente que está teniendo un paro cardíaco. Ahora, ¿ustedes han escuchado el término paro cardíaco e infarto? Hay una gran diferencia entre los dos. En el paro cardíaco lo que hay es un freno total de los movimientos del corazón, o sea, de manera repentina el corazón deja de latir, no hay actividad eléctrica. Y simplemente hay que regenerarla. Bueno, no digo simplemente porque siempre hay que atender a estos pacientes de manera rápida. En cambio, un infarto es la obstrucción del flujo sanguíneo. O sea, hay un vaso que está tapado y no deja que llegue oxígeno al corazón. Si vimos en las diapositivas anteriores, hay una sección del corazón a la que le llega la sangre desoxigenada y la lleva a la arteria pulmonar para que esa sangre vuelva a tener oxígeno. Y en otra parte sí tiene la sangre con oxígeno. Y todo eso es un ciclo dentro del cuerpo. Pero les comparto eso para que vean y comparen con las diferentes señales patológicas que les voy a mostrar ahora. Aquí les muestro un sistema de adquisición de biopotenciales para el electrocardiograma. Entonces tenemos con un inicio los electrodos superficiales. No vayan a utilizar electrodos de aguja con el corazón, por favor. Luego tenemos un amplificador de aislamiento. Tenemos otro amplificador de instrumentación acá. Luego hacemos un filtro pasa bajo, pasa alto. Luego de realizar todo ese proceso, se pasa por un convertidor analógico digital. Se transmite al sistema de adquisición de datos y luego viene el procesamiento de la señal. Porque el trabajo no termina solamente con obtener las señales, sino que se tiene que hacer algo con ellas. En general para obtenerlas tenemos que tener en cuenta el lugar donde ubicamos esos electrodos. Entonces si ustedes toman, por ejemplo, la tarjeta de arduino para señales electrocardiográficas, lo que van a ver es un sistema donde se utilizan solo tres electrodos. Esto no es útil para ciertas cosas, pero no tiene el alcance que tiene un electrocardiógrafo médico que obtiene hasta 12 canales debido a los electrodos que se ubican en el cuerpo. Entonces tenemos del B1 al B6, aquí están las ubicaciones. Normalmente se ubican primero B1 y B2, luego se ubica B4, perdón. Y a partir de ahí, pues B3 se ubica en la mitad de B2 y B4 y luego se ubican el B5 y el B6. Se utilizan también unos electrodos en las extremidades para llevarlo a tierra y que se pueda tomar la señal. Aquí les tengo unos cuantos ejemplos de diferentes arritmias que se pueden encontrar. Ahora, aquí también estas arritmias aparecen muy bonitas, son dibujadas, pero no siempre es así de perfecto. Tenemos aquí un ritmo sinusal normal. Tenemos más o menos un ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces ven aquí la unidad bits per minute. Entonces son latidos por minuto. Tienes complejos normales, las ondas son normales. Están yendo a un ritmo normal. O sea, hay un espacio entre cada pulso. Es igual el tiempo que pasa entre cada uno de los latidos. Luego tenemos lo que es una arritmia en general. Nada más arritmia. Tenemos que los pulsos, la onda, todos los complejos, el complejo QRS, las ondas, todas son normales. Pero tiene un ritmo irregular. O sea, el espacio que hay entre cada pulso no es el mismo. Por lo que vemos esta forma del electrocardiograma bastante irregular. Luego tenemos bradicardia y taquicardia. Diferencias. La bradicardia tiene unos pulsos normales distribuidos igual. O sea, el espacio entre cada pulso es igual. Pero los latidos por minuto son menos que lo que debería ser. Entonces en vez de los 60 a 100 latidos por minuto, se obtienen menos de 60 latidos por minuto. Esto también depende mucho de lo que haga la persona. Porque está visto que para los atletas la bradicardia es común. Y no quiere decir que la persona esté enferma. Simplemente la misma fisiología del corazón va cambiando y puede alterar esos ritmos. Que para una persona que de pronto no es un atleta de alto rendimiento pueda necesitar. Luego tenemos la taquicardia que es el antónimo de la bradicardia. Entonces en vez de ser menos de 60 latidos por minuto, vamos a tener que hay más de 100 latidos por minuto. O sea, los latidos son mucho más seguidos. El pulso es normal, pero hay muchos más latidos. Luego tenemos la fibrilación auricular. Aquí lo que se afecta es la parte de la onda P, que es la inicial. La onda T también se ve afectada, pero principalmente es la onda P la que se ve afectada. Esto es porque siendo una fibrilación auricular, entonces lo que se ve afectado es esa despolarización auricular, que es lo que se presenta en la onda P. Luego tenemos la fibrilación ventricular. Ven que aquí no hay pulsos normales. No se sabe muy bien qué estamos viendo aquí. Aquí son unos pulsos bastante rápidos, bastante irregulares. Y esto es lo que ocurre justo antes de que una persona que está teniendo un paro cardíaco ya no haya actividad en el corazón. Entonces en el video del que les estoy hablando, lo que van a ver es que al principio va a haber como una arritmia y una señal que no se va a parecer a nada de lo que está en esta diapositiva. Pero conforme va acelerando el pulso, porque en un paro cardíaco lo que pasa también es que los pulsos se van acelerando, entonces va a haber una especie de taquicardia, pero los pulsos no son normales. Entonces no se le podría llamar taquicardia en sí. Eso tendrá otro nombre médico. Y luego van a ver una fibrilación ventricular. Y después de eso se detiene la actividad del corazón. Es posible que una de las primeras aplicaciones en la que piensen cuando entren a este tema es el tema del marcapasos. Este es un dispositivo electrónico que está diseñado para crear impulsos eléctricos. Entonces ya hemos visto que el corazón se mueve por medio de impulsos eléctricos. Y las arritmias que vimos también en la diapositiva anterior son debidas a diferentes patrones de esos impulsos eléctricos que generan un movimiento que no es normal en el corazón. Entonces, ¿cuál es el objetivo del marcapasos? Generar estos impulsos eléctricos que puedan estimular el corazón de manera que pueda tener un ritmo normal. Entonces, cuando la estimulación fisiológica, que es lo natural, o sea, cuando el corazón no funciona bien y tiene un ritmo que no es normal, entonces aquí es cuando entra el marcapasos. Entonces, si se dan cuenta, es un pequeño dispositivo electrónico que por una pequeña operación se introduce dentro del cuerpo, tiene su batería, tiene su circuito eléctrico que genera estos impulsos eléctricos y tiene unos electrodos que van directamente dentro de la, esta es la vena cava superior y va dentro del corazón hasta la zona donde necesita generar el impulso. Esto puede cambiar dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente y donde necesite ese impulso. Esto anteriormente se realizaba por un dispositivo externo que generaba los impulsos eléctricos, o sea, este aparatito estaba fuera del cuerpo y generaba los impulsos hacia los electrodos. Hoy en día, lo más normal es que vean este dispositivo que se realiza una pequeña operación bastante sencilla para que la persona pues tenga una mejor calidad de vida. Entonces, ya gracias a esto ha habido muchas personas que anteriores a este dispositivo no podían pensar siquiera en que podían mejorarse o que podían vivir muchos años más. Entonces, esto es un gran ejemplo de cómo el entendimiento del movimiento del corazón o el movimiento de, o la forma en la que funcionan estos impulsos ha llevado a la creación de un dispositivo pues que alarga la vida de las personas.